Hola, buen día, buenos días, mejor en castellano por si hay alguien que no lo entiende en catalán. Bueno, aquí os presento el chiringuito. Por la noche no os lo puedo enseñar cómo lo monto, pero por la mañana sí que puedo enseñaros un poco cómo lo desmonto. ¿Vale? Agujitas para que se vean. Bueno, un remedio casero. Pues he dormido muy bien aquí, saliendo de la ciudad, porque vaya rollo el meterse en ciudad. Bueno, pues lo primero, la parte de aquí. Vamos para allá. Tengo que decir que cambiaría según qué cosas. Hay cosas que aún cambiaría, porque, bueno, la bicicleta es de hierro, pesa un montón, el cambio, pues bueno, es de segunda mano. Me costó 120 euros, pero la tengo que revender, entonces seguro que me quedará menos. Bueno, después, ahora os voy a ir enseñando más cosas. La manta también la tuve que comprar, porque aquí hace un frío infernal. Bueno, evidentemente, pues ahora me llevaría un saco. Seguramente lo que he hecho de madera con ruedas así improvisado lo haría, pues mejor, claro, todo lo iría mejorando. Pero bueno, para ver cómo funcionaba, para no gastarme mucho dinero en el invento que tenía pensado en la cabeza, digo, vamos a probarlo primero, pues eso. Llegando con madera, yendo sin saco, yendo, o sea, con 4 kilos de peso, casi no llevo ni ropa, aún, pues bueno, llevo la que tenía 2x6, 3 mudas, voy limpiando como puedo y ya está. Vale, esta es la mantita que compré hace 2 días, que va de perlas. Vamos a recogerla. Y la voy a doblar así, porque después es más fácil de ponerla. En vez de doblarla normal, no sé si se verá, sí, sí, la doblo así. Me queda a la medida de la madera, y perfecto para después desenrollar. Plastiquito, para no tener que no pase humedad. La bicicleta del revés, como se puede ver. Bueno, aquí está el invento. Este es el artilugio. Como veréis, es largo, ¿sí? Pero está hecho en dos partes. El chico que pensó, digo, no voy a caber en este tan pequeñito, porque esto, la verdad es que no es que sea muy grande. Entonces, pensé, voy a hacer dos partes, y va muy bien, porque es como para llevar lo que tengo de la mochila y todo, pero muy bien. Bien, y esta parte, ahora la coloco encima, y ya está. Va de fábula. Y así ocupa menos. Aquí tengo las bolsas. Ahora, saco esto de aquí. Pongo siempre una madera debajo para equilibrar. Esta madera las aprovecho, evidentemente. No tiro nada. La coloco aquí. Esto de aquí. A ver. Damos vuelta. Y ya tenemos el chiringuito más resuelto. Y ya tenemos el chiringuito más resuelto. Vamos a comer hoy aguacate con pan y un poco de alguna fruta. Aquí como más fruta que en España. Chubasqueros, siempre a mano, por si llueve, dos. Uno para el chubasquero, la idea es que aquí llueve cada, pues, puede llover un momento así, durante media hora, chispear. Y entonces, ¿qué hago? Me pongo uno encima, o la capucha, y el otro me lo pongo delante y detrás busco un árbol o lo que tenga. Entonces, nunca me mojo los zapatos, porque al primer día me cogió y me quedé todo empapado. Y dije, sí, sí, me las has jugado una vez, pero no dos. Y así ahora, busco la manera de... Estas bolsas de basura van muy bien, para todo, para ponerlo en... Yo estoy en un campo, me pongo bolsas en los pies y ando por encima del campo sin que entre agua. O sea, bolsas de basura, siempre. Bueno, ya está. Lo tenemos casi todo. Desmontando. Vale. Salta beso. Este toldo está... No se verá desde ahí. Bueno. Ya os explicaré en otro momento. Voy a cortar ya. Porque me parece que desde ahí no se veía. Vale. El todo, pues, está doblado por la mitad. Y ahora, pues, voy a ponerlo otra vez en... Digamos, preparado para irme. Ya hacemos una pausa y enseño cómo ha quedado después. Nowos. Yo, yo, yo... Gracias. Pues, tú te interestingly te la